Nosotros pertenecemos al grupo Ecos, que es de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y estamos haciendo actividades de verano, distintas a las que realizamos en el invierno. Así que lunes hacemos acá la laguna. Habíamos arrancado con canotaje y bueno, ahora nos sumamos al barquito a partir de hoy. Eso es los lunes, los miércoles y los viernes vamos a hacer actividades al camping. Bueno, ¿qué respuestas tienen de esta actividad justamente acá en la laguna? Bueno, la verdad que es una novedad y los chicos están re entusiasmados porque pensaron que iba a ser más difícil poder andar en el barquito, pero no, gracias a Buenaga que nos hizo enseguida el lugarcito y dijo que lo usáramos nomás y que están re contentos. Bueno, ¿con qué cantidad de chicos están trabajando hoy? Y hoy en este momento me parece que tenemos algo de 16, pero más o menos tenemos un promedio de 30 chicos porque a partir de esta semana se suman los que anualmente concurren al Ecos, pero en enero hacen colonia en la pileta. Así que bueno, a partir de hoy se sumaron 6 nuevitos, todo lo que queda de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!